El presidente Luis Abinader culminó en Europa un periplo de varios días a donde viajó después de ser reelegido por cuatro años más para la profundización del cambio que inició en el 2020. Aunque fue el viernes 24 cuando el mandatario partió hacia el viejo continente, acompañado de su esposa Raquel Arbaje y sus hijas Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita, no fue hasta el lunes 27 cuando empezó su agenda pública de actividades, reuniéndose con su santidad el Papa Francisco en Roma, a quien obsequió un crucifijo bañado en plata y con cuentas del Arimar, una piedra preciosa que solo se produce en el suroeste de la República Dominicana. Y es un azul de iluminados tonos serenos, con energía del cielo, con energía del mar, el Arimar, Italia, protección, confianza y paz. Luego de felicitar al presidente Abinader por su triunfo en las elecciones de mayo pasado, el sumo pontífice manifestó su intención de visitar este país. Tras su visita al Papa en la Santa Sede del Vaticano, Luis Abinader se reunió con su homólogo italiano Sergio Mattarella en el Palacio de Quirinal. En el marco del encuentro, el presidente le solicitó a Mattarella trabajar en incrementar los vuelos directos desde diferentes partes de Italia para un mayor fortalecimiento del turismo y el intercambio comercial, así como su apoyo y la voz favorable de Italia para la fuerza multinacional que se desplegará en Haití y firmar un acuerdo de movilidad profesional para llevar a dominicanos a Italia a trabajar en sectores estratégicos donde esta nación europea tenga necesidades. El martes 25, el gobernante partió hacia Portugal, donde recibió una ovación de parte de su homólogo Marcelo Revelo de Sousa por su liderazgo en Centroamérica y el Caribe. Presidente y amigo, en esta situación internacional debatemos naturalmente la cuestión de la paz, la construcción de la paz. La paz en Europa, en la guerra de la Ucrania, en que los dos países tenemos la misma posición. Yo pienso que vamos a escribir una relación muy especial entre la República Dominicana y la República de Portugal afianzando ya el acuerdo que firmamos hace año y medio, ejecutándolo y repitiendo en áreas muy especiales y muy específicas como el caso de la transformación digital, el caso de la eficiencia administrativa a través del programa Simple y lo que tiene que ver también con la armada y la seguridad en nuestras costas, con la gran experiencia en océanos y mares que tiene esta República de Portugal. El mandatario portugués se comprometió a colaborar con República Dominicana en materia de transformación digital en el programa Simplex, que servirá de asesoría para el programa de burocracia cero. Terminadas las actividades oficiales anunciadas por la presidencia de la República, el mandatario Luis Abinader estuvo en un paradero desconocido desde el miércoles 29 de mayo hasta el primero de junio, cuando retornó a la República Dominicana. Para Proceso, Rosalba Escalante.